Marjo Antonio Balseca Romero, delegado federal del Instituto Nacional de la Economía Social, reveló que en el 2013 se entregaron 124 millones de pesos en subsidio para 400 proyectos productivos en Chiapas. A través del INAIS el año pasado, en el 2013, Instituto Nacional de la Economía Social en todo el estado de Chiapas, entregamos 124 millones de pesos en subsidios para 460 proyectos productivos en todo el estado. El funcionario federal explicó que para la zona del Soconunco cuenta con varios programas, como el Programa Nacional Prevención de la Delincuencia, para atender los polígonos de la pobreza en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Básicamente dividimos al estado en zonas económicas, las vocaciones productivas de cada región son las que estamos haciendo, y sobre todo los grupos de productores que necesitan el acompañamiento y apoyo del gobierno de la república. De eso conozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.